Este fin de semana arribaron a Nicaragua 200.000 dosis de vacunas COVID-Shield contra el COVID-19 a Nicaragua, que fueron donadas por el gobierno de la India. Muy contentos de estar recibiendo esta vacuna y nuestro pueblo agradece, como lo dice y lo simboliza en esta gráfica, el regalo del pueblo y del gobierno de la India. Queremos agradecer especialmente también al excelentísimo embajador de la India en Panamá por todo el apoyo para asegurar que en este momento en nuestro país estemos recibiendo un total de 200.000 dosis que va a asegurar la protección de 100.000 nicaragüenses. Esto va a permitir que nosotros fortalezcamos nuestro plan de respuesta a la transmisión de la COVID-19 y continuar con nuestro plan de despliegue de vacunación contra esta enfermedad, asegurando proteger, como ya lo hicimos a partir del 2 de marzo, la vacunación a los grupos más vulnerables. Ya estamos vacunando a las personas con enfermedades renales, vamos a continuar con los pacientes cardiópatas, con las personas que tengan cáncer, posteriormente vamos a continuar con el resto de las personas que presentan enfermedades crónicas de base, como hipertensos, diabéticos, de acuerdo a la edad, al personal de salud de primera línea que está de cara a la atención y también al personal de otras instituciones que también está de cara a la atención y tienen una situación de riesgo. La vocera y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, afirmó que en los próximos días estarán presentando el plan completo para la aplicación de estas 200.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. Tuvimos también el privilegio de recibir y de agradecer una importante donación del pueblo y gobierno de India, al pueblo y gobierno de Nicaragua. Donación de vacunas para proteger a las familias nicaragüenses del Instituto Serum de India. Estas fueron recibidas ayer por la Ministra de Salud, fueron llevadas al lugar donde se conservarán en el frío que ellas requieren, la cadena del frío, allí con muchísima gente en las fronteras, en los aeropuertos, en los puertos, todo lo que podamos hacer para proteger la vida de las familias, porque ese trabajador que está ahí, en uno de estos lugares de mayor exposición, al llegar a su casa también puede contagiar a sus familias. Así es que es proteger la vida de ese hermano o hermano y proteger a sus familias. Y así es como vamos a ir adelante, con un plan completo que iremos presentando en los próximos días. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.